El próximo 24 de diciembre será el turno del sistema zacatecano de radio y televisión de ser anfitrión del Circo de Santa que forma parte del Festival Navideño 2019. María Teresa Velázquez Navarrete, directora general del CISAR, invitó a la ciudadanía a asistir con su familia a disfrutar de este espectáculo que, además, es gratuito. Los invitamos este martes 24 de diciembre a que acudan al Circo de Santa, ahí en las instalaciones del Incufides, en la capital de Zacatecas, para que pasen un buen rato con la anfitrionía de CISAR. No se diviertan, que vayan al circo. Si hay alguien que no ha ido al circo, no crean que va a ser de esos circos que hacen ni grosería, ni que faltan al respeto, ni que se burlan de la gente. Este es un circo muy respetuoso, bonito, de alta calidad. Hay los trapecistas, la gente que hace como bailan con los aros, pero como con 200 aros. El circo, ubicado en el estacionamiento del Instituto de Cultura Física y Deporte, ofrece funciones a las 5 y 7 de la tarde, de lunes a jueves, y viernes, sábados y domingos a las 5, 7 y 9 de la noche, hasta el próximo 2 de enero. Teresa Velázquez explicó que el día 24, el equipo del CISAR estará presente para compartir esta experiencia a través de las cámaras de Canal 24.1 de Televisión Abierta. Y también un camarógrafo nuestro que preguntará a los niños que nos quieran decir qué es para ellos el circo, qué es la Navidad. Aprovechar esta época en que vienen muchos migrantes, que muchas familias se reúnen, y yo creo que el circo ha sido una gran opción para que las familias se reúnan a ver un espectáculo, porque además el circo que viene, este circo de los hermanos Ataide, que es así como emblemático y muy importante en México, es un circo muy nuevo. A las 5 de la tarde, ahí les esperan Palomitas Calientitas, el equipo CISAR. Pese a que al finalizar esta presentación personal del CISAR, realizará las labores de limpieza del circo, Velázquez Navarrete pidió a la ciudadanía mantenerlo limpio todos los días, pues es un espacio para el disfrute de todas las familias zacatecanas. Para Sistema Informativo CISAR, Andros Silva.